En plena transmisión en vivo del excandidato a la alcaldía de Monterrey, Patricio Zambrano, la secretaria de Desarrollo Sostenible del municipio, Brenda Sánchez, sostuvo un enfrentamiento con él por una tala de árboles. Es que no le estés engañando a la gente, Patricio. Se deshacen que estés engañando a la gente. Engañas a la gente. Se deshacen que estés engañando a la gente con este verdón. Engañas a la gente, claro. ¿Con este verdón? Con este verdón. ¿Joda qué? Esa es una poda formativa. Este asesinato es una poda formativa. Háblale a cualquier medicista. Háblale a cualquier medicista. Pregúntale. Pregúntale, no, pregúntale. Es que mira. ¿Ya asesinaron otro? No asesinaron a nadie, Patricio. ¿Ya asesinaron? No asesinaron a nadie. Pero están mintiendo y están echando mentiras. ¿Entonces por qué no siguen trabajando? Están trabajando. ¿Por qué salieron corriendo? No, no salieron corriendo. No, no salieron corriendo. ¿Aquí están? No, eran siete. Aquí los tengo grabados. Estoy en vivo, ¿eh? Están viendo siete mil personas en este momento. No, qué bueno. Y a la gente les informamos también que las podas formativas se dan. Los árboles secos se tienen que restituir. Oye, ¿por qué estás tan enojada, tan agresiva con un ciudadano que está mostrando lo que están haciendo en el gobierno municipal? ¿Por qué tan agresiva? No, de ninguna manera. Para nada. ¿Ven bien contenta? No, vengo muy contenta porque estamos reponiendo árboles que ya no sobrevivieron y los vamos a restituir. Luego de unos 20 minutos de discusión, donde Pato dijo que se trataba de un ecocidio y Sánchez señaló que un dictamen de la Facultad de Ciencias Biológicas avalaba la tala, ambos se retiraron del lugar.